Días antes de haber iniciado las elecciones intermedias en Morelos, la Comisión Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos del INPEPAC aprobaron la creación de ocho nuevas fuerzas políticas en la entidad, todas ellas listas para contender en el 2021 y claro, sumado a los 11 partidos constituidos desde hace décadas aquí en Morelos. Esta decisión ha sido considerada por varios sectores de la sociedad como una burla, principalmente por lo caro que sale mantener a cada partido político y peor aún, en medio de una de las peores crisis económicas en el país. Pero en este asunto no solo es indignante el gasto en prerrogativas, sino que muchos vivales se intentan aprovechar de la situación y es que si bien se trata de nuevos partidos políticos, todos pensaríamos que habrá caras nuevas, que podrían cambiar la forma de hacer política. Pero no es así, pues detrás de estas nuevas instituciones se encuentran los mismos de siempre, todos al acecho de conseguir otro espacio en el ejercicio público y que le siga este permitiendo vivir bien a cuenta del erario público. Preparémonos entonces para nuevas desilusiones. Yo soy Angélica Estrada y este el comentario editorial de 24 Morelos.